Le han reventado la cara a la Sol, eh Está muerta la Sol ya ¿Pero se carga esa al menos? No, porque se lleva el Bloodforge encima Sale el Humbats en 5 No finicia, no finicia, no finicia Buena El Humbats ya Voy a seguir chasando un poquito más quizá He subido el 1, eh, o sea que voy a reventarlo todo Lo destruyo, eh, tío, con Anu Chioso, digo yo, tío, no me ha dado ni tiempo a tirar el 1 Es que he pegado muchísimo No se confiaba, no se confiaba, pero ya se confía, gente Ya se confía, Julio ha confiado No, no, yo sigo sin confiar Me confío en ti, no en el pick Y me mata, no pasa nada Guardadito, pum, nada más empezar A la Fenrir, intento de gank, ha fracasado, ya está Toma por culo, ya lo hemos visto, eh Cuidado, a lo mejor va para ti, eh, porque yo le he guardeado Cuidado derecha, eh Julio, cuidado derecha No, no, está aquí, está aquí, eh ¿Está ahí o no? Sí, está aquí, está aquí, sí Ah ¿Qué pingue a dónde ha ido? Hay cosas que un Anuvisplayer tiene que saber Y es a respetar a un ferro ¿Qué pingue a dónde? Uno, ya Vamos ¿Quién, adadín? ¿Quién me? Ah ¿Quién, adadín? Ah ¿Quién, adadín? ¿Quién, adadín? ¿Quién, adadín? ¿Quién, adadín? ¿Qué dice Weeblast? ¡He muerto, tío! ¡Han quedado dos minions vivos! ¿Y cómo coño me está bajando tan rápido? Dos putos minions se han quedado vivos, tío. Me cajo en mi vida. Hubiera reventado, ¿eh, gente? Hubiera reventado. Bueno, sí tendría que haber activado esto primero. La locura de lucha que ha habido ahí, ¿no? Que han muerto hasta el Tato. 200 de daño a los minions, gente, ¿eh? 200. 280. Es que me ha reventado. Es un 25% de mi vida, tío. 280. 280. ¡Qué putada! ¿No ha podido él? No ha podido con estos dos. Ha invadido el blue, genial. Me encanta, tío. Tan difícil, hermano, estar en time en su blue o en el mío. ¿Eso parece? No sé. Eso parece. Un cachondeo, la verdad. Lo que me parece a mí. O 50.000 potis, tío. No he usado ninguno, ¿eh? He muerto. Lamentable. Ok, tío. O sea, da el tic antes del blue zone que mi base, tío. Me lo creeré. ¿Está Uler rotando Vicker Full Left? Uno, ¿eh? Tío, están reventando en la dúo, ¿eh? De paliza los compis. ¿Qué es? Están reventando muy fuerte, además. Ahora me compraré Bancroft, gente. Sería inmortal. En breve. Voy a intentar meterle un combo a este tío, gente. Para forzarle los beats. Pero aún no quito suficiente. ¿Y dónde está el fenren? Tampoco. ¿Qué pasa si glow? ¿Qué pasa, Matt? Dale, izquierda. Vale, vamos allá. Vamos a forzar cositas a este tío. No le podemos ni matar del combo, de hecho. Pero, uy, que hacía una Freya medio. Están trolleando ya, ¿eh? Unos enemigos han vuelto a ser enemigos. Uy, ulti de Freya. Para limpiar. Uf, está full trolling, ¿eh, Freya? Está en full trolling. Ya es la partida, Julio. Mejor. Ha venido una Freya a medio. Ha limpio al medio. Y ha tirado una ulti al medio, ¿sabes? Para limpiar más, tío. O sea, súper absurdo. Súper absurdo. Este blue que lo que es, tío. Beat the Luller. Eh, vale. Beat the Luller. Ya está muerto en principio. Luller. Next. Luller. Nice. Buen gank. ¿Qué ha pasado? ¿De qué? ¿Qué pasa, Eddy? Ulti mono innecesaria, bueno. No sé si... No sé si llegaba con otra habilidad. Pero no ultes a ese, tío. O sea, mala ulti de Ares, tío. Porque si tenemos el Luller sin bits, tío. No le ultees a un Baku random. ¿Sabes? Aquí la Freya. Ares solo es usable o es mugre. Es baneable, eso es lo que es. La Freya que está trolleando o qué. Sí, sí, está trolleando. Ah, sí. Este pavo es un bot. Eso me toca a mí jugar en contra. Y es un... Es un troll. Un bot, no un troll. Espero que no nos toquen nuestro equipo. Sí por dodgear ki o algo, ¿eh? O sea, él literalmente me va a sacar el mental. O sea, si son cinco minutos de cola, pasa. Pero... Si son dos, lo llevamos. O sea, que me tralente. Ya, ya. No, hombre, si... Si vamos a tener que lidiar con un puto troll, pues mejor no jugarla, ¿sabes? O sea, directamente. ¿Para qué coño vamos a jugar? Para que no esté... Ese tiene nuestro equipo, ¿sabes? Hay que forzarle la ulti ahora. Quizá más un pitágor en gente, ¿no? Como lo veis. Creo que el taoram está bien. Va a curarme como loco. Está mi single ruler hasta que me diga. Ahora mismo queda cooldown de nuevo el pitadoram. Creo que vuelve a estar bien. Encima es un aura. Mira, Freya. Sí, sí, sí. Que está troleando. O sea, no está en la línea. No está en el pitador. O sea, que por qué un Fenris desolea en la línea, tío. O sea, yo no entiendo nada, tío. ¿Sabes? Está ahí liándose un poquito, ¿eh? O sea, que están reventando los compis. Vale. Está rotando ruler también ahora. Aquí está. ¿Ha tirado más la pit, eh? Sí. Oh, no la ha tirado. Pues por poquito ha sido, eh. Te lo digo. ¿Tienes algo para diviar esto? Te tanqué un poquillo. Tres hits más, eh, Warchi. Ya está. No puedo hacer más yo aquí. Joderita, ¿qué asfú, cabrón? ¿Un tío stun a este? Pensaba que iba a tanquear al otro, tío. ¿Ultie a torre, Warchi? Está muerto. Metí un par de tics ahí. No me va a quedar con la wey. Pensaba que iba a tanquear al otro pavos, tío. Ya, porque estaba por distancia. Y al final estaba yo a melee, ¿sabes? Muy bad, muy bad. ¿Quieres esto, tú? No. Quédatelo tú ya también. A ver. Sale y ve la cosa al final, ¿no? Lo malo es que Luller no ha muerto ahí, tío, eh. Tenía que haber muerto. Te lo he visto. Yo de nada, eh, de nada. Porque en realidad el beat no era para la ulti del tío. Y... Está muy close. Está muy close. Va a sacar a que quizá me lo cargo yo. No sé cómo no se ha muerto Luller, o sea, cómo no lo ha buleado, tío. Está demasiado close. Pero muy, muy close. Habrá yo de nada, eh. Literalmente. Se hacen la puta gol, tío. Lo jones. Pero ¿por qué no para de voltear al puto random ese, tío? De verdad. O sea, es que es el puto colmo. O sea, el Ares no para de voltear al Bakus, tío. ¡Luceros! ¡Por favor! ¡Para! O sea, no ulté al Bakus, tío. Es el puto tanque. Ulté al Luller sin bicho. Fuerza de los beat, ni que sea. Bueno. Un poco rara la partida esta, porque Freya está haciendo de jungla, pero está jugando, en realidad. O sea, que... ¿Qué está haciendo de jungla? Una jungla de medio está haciendo un poco de todo. Qué suerte. Estoy yendo a por allá. ¿Qué? O sea, por aquí detrás. Thor no tiene ulti. ¿Por esa TP había? Tal Zenrera y al lado, ¿eh? Por eso. Bueno, ya se ha quedado. ¿Para? ¿Para Freya? ¿Sin nada? ¿Para? La gente viniendo a mi ulti, tío, también. Es que... Voy a blinkearle a un Feltrimiento, o sea, a un Nannui mientras ulti. A ver qué sale. A ver qué se puede ser. Spawner sale mal, ¿sabes? Yo qué sé. Tenía bling ya, y el pavo estaba en su torre ya. Vale, hemos reventado, hemos reventado. No puede saltar con las cadenas. Muerto. Su speed, creo. No. Bien. Bien. Huge play, ¿eh? ¿Estás saliendo bien en la nubia o qué? Hombre, a ver, con un troll es más fácil, pero... Sí, estoy jugando bien. En la primera jugada que he muerto con un puto retrasado, pues lo demás bien. Ha tenido que tirar de todo, tío. El Fentryl para ir a salvarse y a lo mejor ni se salva. O sí, porque... Joder, de mierda, he hecho humbats aquí, la verdad. No te voy a engañar. No, de mierda, he hecho humbats tú. Van al... No sé, van al piro. No sé qué hacen. Está el Fentryl super low por ahí. Está aquí, está aquí. No tengo mana para skills. Está aquí, está aquí. Lo estoy persiguiendo. No tengo mana para dos skills, si no lo mataré. Yo ahí no llego. Ahora sí, que lo mato en principio. No, no tengo más mana, tío. Como macho, los minions. Se muere, si es. Necesito mana. Grande contagio. Ace, Roku. ¿Por qué está muy al rey? No sé qué comprarme ahora. Algo que me dé mana, quizá. No sé, Pepo. Ya está Apple Parches, sí. Ya está esta mañana, ¿no? Bueno, no sé. Tampoco me lo he comprobado, pero... Yo metía la actualización. Sí, está, pero no con todo lo que tocaba. No con todo lo que tocaba. Como que no está con todo lo que tocaba. Porque no han cambiado la... No ha entrado el cambio de la tableta, tú. No jodas. No sé, tío. Lo único que esperaba del parche y no ha entrado, ¿sabes? Joder. ¿Por qué trolea a todo el mundo, tío? ¡Diablo! Cuidado, ¿eh? Me ha troleado que flipa el Jumbach. Se ha muerto. Hostia, la última ha tirado. No, ya sé que está muerto. Se ha suicidado. Joder. Esta partida me la vamos a perder, ¿eh, Barchi? Lo voy coleando ya. Es minuto 15 y ya te digo yo que me la vamos a perder. A ver, tiene pinta. O sea, Freya que está troleando va a 6-4. Una Freya que está troleando directamente, ¿sabes? Y es como el Fenrir está ganando con la Sol. Corre Camino bien sexy con esos beats. Porque la Sol gana a Fenrir. Ahora de repente... Y encima yo llego a level 15, que es mi momento que... Un momento de clives, ¿eh? Sí, sí, sí. Me manda... Es el Corre Caminos, ¿no? El que te ha tirado los beats. Me manda... O sea, en los subs me manda unos beats y te confían en la Nubis. Y justo me dices eso de que empieza la decadencia. Pues no sé, Barchi. No, pero es por la skin, ¿eh? Es por la skin. No, no, sí, es por la skin. Pero aún así. A ver si se lo cargan a Lulero. Voy a defender la Univave. Freya Missing te puede ir a medio, ¿eh? Te puede ir a medio, Barchi con el Vanish. Estoy bien, estoy bien, tranquilo. Estoy jugando bastante para atrás. ¿Está el Fenrir allí? Están peleando varios. Voy a apoyar a medio, piro más o menos. Freya derecha. ¿Es la gol ellos o qué? La gol está hecha, sí. Digo, piro. ¿Cómo piro más o menos? La izquierda por eso. Voy a ayudar a esta gente. Guau. Un Fenrir puseando medio, tío. Se lo reventaba el Thor. Muere o no? Esa es algo de mi vida el Thor. ¿Puedo matarlo? ¿Alguien? No. Qué lástima. ¿El Blink ese es tuyo? Sí. Vale, este está muerto. Y me está intentando matar, pero me curro con el Lifesteal que manejo, la verdad. Dice a Eji y se tira el cabrón. Pues pre-fire, ¿no? A ver, voy a hacer fire o algo, sí. Intenta matar, tiro una cura y estoy full de vida, ¿sabes? Tiro una heal y estoy full de vida. Tal cual, es como... Voy con triple Lifesteal, ¿sabes? Vas a aguantarme, ¿sabes? Vas a matarme. Vale, pues fire, a ver. Mientras no nos lo roben. Si nos lo roban, se duerce, te lo digo, ¿eh? No, pueden robarlo tranquilamente. O sea, tengo... Soy una noobist. No tengo secure, literalmente. Se lo ha malado. Hay un Thor aquí, Warchi. Habrá que tunearlo o algo justo. ¿Lo has tuneado? Uy, esto es más clave, tú. Has tirado el martillo ya, ¿eh? Y, bitch... Está muerto, está muerto. Limito al low. Vale, nice. Vale. El buen estrellito, ¿verdad? Sí, sí. Va a pillarme yo esto. Sí, sí. A ver si puedo pushar esto y me largo, ¿eh? Que no tengo mana. Bueno, con esto... Regeneramos algo de mana, ¿no? Ah, vaciamos y estamos ya close. Sí, tendríamos que atacar izquierda, ¿no? O algo. Deberíamos izquierda-derecha, sí. A ver qué tal. Hemos pushado a derecha, no nos deberían hacer el push ahora tan descarado. Sí. Voy a por el red y voy para izquierda directo. 0-1-11 voy, tío. Me llaman el asistente, tú. Igual, mientras Warchi es. Ya, no. Si estoy haciendo... De cara a la galería está mal, pero Warchi es así que... ¿Qué es lo que te está haciendo el Downbringer este? O sea, me podría hacer más defensa porque sigo contra Freya y no me gusta y tal, pero... ¿Qué defensa contra Freya tampoco sirve de nada? Ya, sí que te va a reventar igual. Por lo menos tengo algo de utilidad, ¿sabes? Para mí, digo. Están yendo todos a la derecha, todos, ¿eh? Ya, está el piro. No sé por qué no nos hemos hecho el piro, tío. Igual, da igual. Hombre, igual no, pero... Vamos a full izquierda, full izquierda. Estaban yendo a la derecha cuatro o así. O sea... Si aparecían ahí, les tirábamos toda la base. Mira, hasta Fenrir en medio. ¿Qué pasaba aquí, tío? ¿Quién se ha muerto? El Ares. Bueno, ¿por qué está el Ares muerto? No sé. ¿Y por qué está la soltana de antes? ¿Qué está pasando? No lo sé, la verdad. Hay que echar un poco para atrás. Yo ahora reviento, ¿eh? Yo pego duro. ¿Entramos o qué? ¿Quieres entrar? No. No tengo ulti. Espera, te voy a ponerme un guardito por aquí o algo. ¿Se ha troleado? Sí, sí, sí. ¿Has morido, no? No. De hecho, he morido yo, creo. Pues probablemente sí. Haberte metido... No, no tengo nada. No sé, es que no tenía ulti. O sea, es que era troleada en el meo CK. No sé ni para qué, tío. Es que no... Es que no... No sé para qué caña el CK. No sé para qué entra. Si no, podríamos finicharlo. A ver, se lo mata, ¿eh? Solo te siguen esos dos, ¿eh? Del momento que vemos. A ver, salve la jungla y la Freya también, creo. Sí, está ahí. Hola, Freya es grounded. Se ha colado el pavo, ¿eh? He muerto y igual... ¿Ha fallado el Ares o qué? Bueno, se la ha caído. No, no, la ha montado. No la van a poner, ¿verdad? Así. A ver, Ares la ha puesto, pero se lo pueden quitar tranquilamente. Hola, ¿por qué no me dejas tepearme? Paso. ¡Hola! Tepea a otro lado, no sé. ¿Que no me dejas? ¡Hostia! Se acaba de hacer una doble a sol. Pues nada, tío. Y el Ares reventando, tú. ¿Qué está acá, tío? Uy, el pestilence, tío. Uy, 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 uy. Se lo carga, pero tienen que morir esa gente. ¿Lo llegas o qué? Guarchi, que llevo tepeándome siete minutos, tío. Ahí en base, que no me dejas tepearme. ¿Qué coño, hermano? Me he quedado loco, tío. Hubiese llegado, hubiese hecho una partida aquí ya. Ya, pero bueno, no pasa nada. Hay que tirar el Fenix, al menos. Se me cae la polla, tío, al suelo, ¿eh? Te lo digo. No, el Fenix, ¿qué coño, hermano, tío? ¿No podéis, console? Para de aquí, para de aquí. ¿Qué hace el Humbass? ¿Por qué Humbass es 17 todavía, tío? Ulti por ultima, Blink no worth, tío. Que alguien se entere, por favor. ¿Qué ha gastado? Blink ulti ha gastado el Humbass para una ulti de Freya. Esta es la tipa esta aquí. O sea, el Fenix, pero no. Esto es muy risky, Warchi, ¿eh? No tenemos ni Relic ni nada. O sea, literalmente cero Relics. Retreat. Están viniendo dos. Demasiado risky. Cero Relics. Buena. Ha sido Bit del Tor. Yo tengo que irme un poquito. A curarme. Vale, nice. Ahora sí que podemos o qué. Ahora sí. Lo pongo paitear y ya. Yo tengo Blink ulti. Sí, pero es que es... Estamos un poco low, ¿no? Si baiteamos, es baiteamos. Ya. No sé por qué nos estás pegando a Freya. No tenía skill. Yo le acabo de meter a la... Todo al otro. Bueno. Bien. A ver si se baitea más o menos, Warchi. Más o menos. En un arranque, ¿sabes? No puedes esperar que el baiteo se haga 100% bien. Ya, ya. Lo malo es que esto sigue siendo risky. Y es que tengo ulti en breve, pero... Ah, no. Está el Fentry. Ahora solo está Bakus. Hombre, que me lo robó un Bakus. Hombre, lo puede robar en verdad cada ulti, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene. Ahí voy a salir a por él, ¿vale? Para fingir. Ya, dentro aquí otra vez y ya está. Nice. Bien, man. Vale. A ver, me voy a comprar ahora... Pues no sé si el de curarme más o el de hacer más daño, tío. No sé. ¿Y yo? ¿Alguien sabe por qué no he podido TP'ar? Es un bug. Hacerme un clip y se me han dado de Hyrule o algo, picha. ¿Para una vez que uso el TP, tío? ¿Va y se me buguea? ¿Al cuarto día? Joder. Eso pasa a veces, creo, random, ¿eh? Vale, pues que no pase, ¿sabes? En plan, que lo programen bien. Yo qué sé, hermano. Que esto puede ser determinante para una teamfight en competida, ¿eh? A mí la rank, pues bueno, me importa. Porque es un familiar muerto, pero competí en más, tío. ¿Qué te digas, bro? Tío, cada rank es... Joder, tienes que estar bastante jodido. Bastante mentalmente tocado. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Para hacer algo? Attack de golpir y guardo, ¿no? Y el piro tendríamos que hacerlo también, o... Tenemos que hacer un montón de cosas. Sí, yo estaba aquí porque estaban puchando. Vente al piro. Saltó la round, ¿eh? Es saltó la round, es saltó la round. Cuidado, Warchi, cuidado. ¿Vas a enrir conmigo? Está solo. Ultimate Thor. ¿El mono quizás se los carga? No lo sé, creo que no. A ver, mueren ellos, creo. Sí, se mueren. Joder. He tirado buena última. Ya, ya, pero es que no estaba nadie a round. Ya, ya. Bueno, estaba el mono, tío. Bueno, Warchi, claro. No es... No tiene aura, ¿no? ¿Qué te hace, sabes? Sí, bueno, pero es que si los otros tienen inmunes... De hecho, ha tirado doble. Ha tirado de matarme, yo creo. Sí, sí, sí. Yo creo que me han tirado doble bits. La Freya no ha tirado nada, pero... No, la Freya no. La Freya no estaba ahí. Vale. Tienen fuerza a los bits de Uller ya, no los tiene. ¿Veis a atacar a la izquierda o qué? ¿Esa Freya? El mono la he intentado bien, ¿eh? Nada, vamos a... No sé si podemos ir a la izquierda, la verdad. Sí, hay que pirarse ya. Nos vamos ya. Vamos a chasear 100%. Está yendo a la derecha uno. Y el otro chaseando loco solo, ¿eh? Está muerto. No tiene vista. Ah, claro. Está calentado. Creo que no tenía que haber ultrado ni el Jumbass. Creo que podemos finish in-class. Ahora sí. A ver, depende de cómo salga esa lucha. Thor ulti. No ha hecho nada el Thor. Ha caído encima el Sol. Ha forzado los bits, ¿eh? Están reventando a Sol, ¿eh? No sé si la estoy viendo. Sí. ¿Muere ese? Si muere ese ya está bien la cosa igual. Y ganamos. Yo tengo aquí para finish. Mira al Fennir, ¿eh? Mira al Fennir, ¿eh? Que no te mate. Lo veo, lo veo. Viene para aquí, supongo. Ay. Joder, se me ha ido. Root en uno, ¿eh? No le he llegado, no le he llegado. ¿Me followeas? Está yendo el otro. Vamos para allá, vamos para allá. Go, go. Fennir, ¿qué? Ahí, pero no sé. ¡Wanchi! ¡Que me secuestran! Sí, pero es que esto es un poco otro. No sé qué estamos haciendo aquí exactamente. O sea, ¿por qué no estamos pegándole a lo que toca o algo, ¿sabes? Es malo. Si se carga el Bacus al menos. Es que yo creo que si nos matamos nos finishamos, ¿no? Hombre, no sé. Yo creo que sí, tengo ulti para finishar, tío. ¿Tú crees? Bueno, hombre. Joder, ahora seguro que no finishamos. No, ahora ya no. Lo han muerto que la hostia, tío. Lares a lo mejor me salva, pero... Ya está, ya está. Tírales con la S. Vete, 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 vete. El Uri te va a chasear hasta la muerte. Ulti de Thor. Cuida, Martillo. Buena, Warchi. Tengo TP para TParme aquí arriba o algo. Yo no voy. Nada, nada, hay que hacer fall, hay que hacer fall. A ver si, coño. Madre mía, la sol, tío. Pero como que la gana muy fácil, ¿no? El tío este. Y yo en cuanto vea al Fenrir ahí, tiene que tirarse el inmune, tío. Y ha tirado el 2 al aire y la ulti al aire. Me ha muerto yo. Lo que mete Fenrir, tú, ¿sabes? No tenía kills tampoco, así que poco podía hacer ahí. Ah, este, ya está reventado el puto bicho este, tío. Ulti de Ares a tres personas, pero... Bueno. He hecho el Fire. No sé yo si esta pelea... Bueno, quizás sí. No lo sé. Pues sí, porque ha llegado el mono, así que de puta madre. Bueno. Podéis matarlos a todos, prácticamente. Quizás se salva, pero si pasa por el Vakus, matáis a Vakus y ya está. Bueno, creo que se lo cargan estos, ¿eh? Debería. Yo he ido ya para la derecha. Está muerto, está muerto. Vale, pues han hecho un Fire malísimo. Atacar derecha y ya está. Atacar derecha y ya está. Hacer Fire. Hacer Fire, tío, está muy chungo, últimamente. No te das la sensación, tío, de que haces un Fire. Es que es muy tanky, cabrón. ¿Lo veas, tío? Es muy tanky. Sí, sí. Mira que está... Bueno, ahora ya no están los bluestros rotos, por eso. Me lo parecía, por eso solamente digo, ¿eh? F***, no se ha caído de rápido. ¿Qué está haciendo el Humbats? Morirselo. No la ha reventado la cabeza, el Tord. Sí, pero el Tord va a caer. No, no, no creo que lo... Uy, se ha cagado, pero es posible. Se ha caído al 50% y el Tord al 100% y la ha dejado así, ¿sabes? La ha destruido la cara. Y Fenrir pega como un cabrón, ¿eh? Te lo digo. ¿Vamos a hablar, no? ¿Salva? ¿Mi Humbats? Me ha abandonado, literal. Ah, y me cortan el 3. Ok. ¿El Humbat? No sé por qué se me ha ido. Yo no entiendo a esta peña, tío. Muy buena en X, pero se muere igual. Bueno. Cuidado, mal posicionado, Warchi. Mal posicionado. Uf. Posicionaste a la Sol, ¿no? Joder, lo de la Sol es un crimen, ¿eh? O sea... No sé ni cómo se va... No, es que... No, no podía escaparse, no tenía chance. Pero bueno, es que hacía la Sol ahí en medio, tío. O sea, no entiendo nada. Ha tirado al medio por eso, creo. Algo los minions o alguien ha tirado al medio, pero bueno, ya nos vale. No hay un crimen la Sol, tú. Ya nos vale. A la cárcel, tío. Yo hago mucho daño, ¿eh? Pero exagerado. Y ya tengo un Discord para tanquear. ¡Handride! Tengo un poco secuestrado. Es que no quiero seguir en esa partida porque al final vamos a perder. Hay que intentar acabar ya, tío. Ahí... Está siendo difícil. O sea... Por sin martillo. Place a ward. ¿Guardita, Warchi? Eh, no tengo. Nada. No me dejas, no me dejas. O sea, no me dejas de pegarme. Es increíble. Vamos a perder la partida por eso. Es increíble Hyred, tío. Defendería. Oye, G. A ver, son cuatro vivos. Hay alguno bastante tocado, ¿eh? Ya. No tiene minions. Vamos a la de la Aegis. Dios, le han reventado la cara a la Sol, ¿eh? Está muerta la Sol ya. ¿Pero se carga esa al menos? No, porque se lleva el Bloodforge encima. Sale de Jumbarts en cinco. No, finicia. 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 Buena. Hay el Jumbarts ya. Voy a seguir chaseando un poquito más, quizá. No me jodas que se queda pegándole, tío. Ay, Dios. Menos mal. Pensaba que iba a correr como una prostituta y ya, tío. Vamos al Titan. Vamos al Titan. Dios. Vamos agrupaos, tú. Que si no me caerá el Thor. No, el Thor está medio. Va a salir fatal, eh, Warchip. ¿El ataque de Titan? No, somos cuatro. No, ya verás. Ya verás. Cuatro, somos cuatro. Aquí hay en Kirenis, seguro. Hacemos Fire que es la más segura, pero no sé. Sí, es que no... Ah, Fire ya está. Ya está. Sí, sí. Es que no quiero llorar. Como me lo roben, verás tú, ¿sabes? No tengo Secure yo, ya tapizo. No, ya. Encima, Humbat no viene aquí. Ah, que no sé qué está haciendo Humbat. ¿Ulteo? No, no. No, no, Warchip no. Está el Thor aquí. Hay que matar al Thor, maybe. Sin martillo. O sea, sin zoom. Sin martillo. Pero es que esto es una castaña, tío. O sea... Ultiador. Bien. Está bien, Warchip. Está bien, hermano. Es lo que tocaba. Cuidado, Bampini, Bampini, Bampini. Estoy pateando ya. Dios, vaya War más rico es vuestro, hermano. Vaya puto War más rico es vuestro, hermano. Hay que chasear, ¿eh? Tío, mirad a Freya, cabrón. El puto diablo, tío. Ya ves. Lo que pasa es que aún puede ir alguno más, pero... Yo voy a vaquear y me te pego y ya. ¡Míralo, mira, mira! Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, ¿eh? Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo. No, no, ¿vas tú? Sí, sí, no. Es que ya estaba vaqueado ya. Cuidado que estará el Fenrir. Me va a intentar el uno para uno, creo, ese. No creo que sea uno. Será dos. No sé qué está haciendo. Ah, está aquí el Fenrir, ¿eh? Solo uno, solo uno. Cáncela, cáncela el back, ¿eh? No sé dónde está. ¡Gatos, aquí! Vale, siguiendo, siguiendo. Vaqueado, vaqueado, ¿eh? Sí, vaya. Gracias por esos beats, bro. ¿Qué pasa, tío? El guarda noobies nadie confiaba. Me metió una ulti al titán. Lo estoy reventando, pero no cae del todo. No, ¿por qué nadie le está pegando al puto titán, tío? ¡Vamooos! Me metió la ulti al titán. ¡Que me partía de mierda! Dios, menos mal que nos hemos salido de aquí. ¿Entendés, eh? Muchas gracias, creo que a mí no es malo por esos 300 pisos. Ese guard misterioso, ¿eh? Ese guard, vamos. ¡Huge guard, cabrón! Yo es que me lo estaba oliendo ya, ¿sabes? Joder. No, la verdad es que no me lo olía para nada, pero he puesto el guard ahí para visión, ¿eh? Ya, ya, ya. Que creo que me voy a valer, ¿sabes? Ha salido bien, ha salido muy bien, la verdad. O sea... Vale, bien, bien. Vale, bien.